¿Qué hacer, señor, por los pronósticos de que la gente no va a votar? Ah, bueno, ese es un tema muy importante. Creo que el peor sabotaje a la democracia es llamar a no votar o anular el voto. Lo hagan grupos radicales o lo realicen parte de la sociedad civil con buenas intenciones. ¿Es un error anular el voto o es un error no votar? ¿Por qué razón? Porque se les deja la decisión a otros, porque se fortalece que las cosas sigan igual, porque se renuncia a ejercer el derecho político más importante que es el de decidir. Entonces debemos de llamar a la gente a que acuda a las urnas a votar por quien quieran, que premien y castiguen a los partidos políticos como quiera la gente, que su irritación, su enojo, su inconformidad lo manifieste en las urnas y no en las calles. Creemos que la democracia es el mejor ejercicio de rendición de cuentas en democracia para que los partidos políticos rindamos cuentas y la gente nos califique. ¿Cuál es el análisis sobre la situación política y económica del país en ese momento? Bueno, eso va a ser la conferencia. Creo que estamos viviendo, es el momento en el que, y una vez realizadas las reformas estructurales más relevantes en el siglo XXI, de segunda y tercera generación, lo que debemos es aterrizarlas, no desviar el espíritu de las reformas estructurales, porque de eso depende cómo se comporte la economía hacia finales del sexenio y en adelante depende que seamos capaces de que México crezca con prosperidad. ¿Qué sucede? Que ahora en junio, este domingo 7 de junio, vamos a decidir, mexicanas y mexicanos, el rumbo para que vayan lentas, para que se aceleren o para que se desvíen el camino de las reformas del país.